Venga champiñón, ven aquí. Muy bien champiñón, muy bien, muy bien champiñón, muy bien. Helios, Helios, mira, Helios. A ver, eres champiñón. Helios, muy bien cariño, muy bien. Si tú quieres el envidiosillo, eh, tú quieres el envidiosillo, a él también le toca, tío. Muy bien, muy bien los dos, eh.